¡Largaron el premio Sublimación! Sale rápidamente a hacer la delantera el número 2, Espeleta. Pequeña ventaja sobre el 3, Esquima. Abierta, viene avanzando la competidora número 8, Baby Candy. Dio por tierra con su jockey el número 6. Al tiempo que en la vanguardia lo viene haciendo el 2, Espeleta. Pequeña ventaja sobre la competidora número 8, Baby Candy. Se viene arrimando el número 3, Esquima. La quinta posición para el número 1, Jamaica Boom. Pasan por la señal de los 900. Ahí lucha la vanguardia, cabiza, cabiza. Por dentro el número 2, Espeleta. Abierta, se arrima el 10, TikTok. Gana terreno el número 8, Baby Candy. Por dentro el número 3, Esquima. La quinta posición para el 1, Jamaica Boom. Las participantes de la segunda carrera, hueca en el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con la puntera. El 2, Espeleta. Mantiene ventaja sobre el 10, TikTok. Por dentro carga el número 3, Esquima. Más abierta lo viene haciendo el 8, Baby Candy. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Siempre en la vanguardia del 2, Espeleta. Va estirando la ventaja sobre el 3, Esquima. Abierta lo viene haciendo el 8, Baby Candy. Desde el fondo el número 10, TikTok. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. 2 como puntera. Acciona con ventaja sobre el 3, el 8. Abierta lo viene haciendo el 7. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Se va a empoderar el número 2, Espeleta. Con apreciable ventaja sobre el 3, Esquima. Abierta el número 8, Baby Candy. Y cruzaron el disco. Abierta el número 8, Baby Candy.